Memín Finguín es un personaje de historieta creado por Yolanda Vargas Dulce, en 1943 y dibujado originalmente por Alberto Cabrera, hasta 1953 y después por el gran Sixto Valencia Burgos, que a partir de 1962, es el creador de su diseño actual y más conocido. El nombre de Memín, lo tomó del apodo de su esposo, Guillermo de la Paraloia, quien trabajaba en aquellos años en un banco y que luego sería el fundador de la editorial BID, a quien sus amigos le decían así, porque era todo un pingo, o sea que era muy travieso. Memín es el diminutivo cariñoso de Guillermo, Finguín es el diminutivo cariñoso de Pingo. Para el aspecto físico de Memín, Yolanda Dulce, lo tomó de uno niños cubanos que había conocido en un viaje a la isla. En 1943, al empezar a escribir Yolanda Dulce para la revista de historietas Pepín, institución de la era dorada del cómic latinoamericano, nacieron sus personajes inspirados por personas reales que ella había conocido, su novio, que más tarde sería su esposo, y todos aquellos amigos suyos, publicándose sus aventuras en la serie Almas de Niño en 1943, dentro de las páginas del mencionado diario de historietas Pepín, propiedad del general García Balseca, con argumento de la propia Yolanda Vargas Dulce y dibujo de Alberto Cabrera, dupla artística Dulce Cabrera, que se mantuvo durante casi toda la década. Posteriormente Yolanda funda su propia editorial, Edar, con su marido Guillermo de la Parra. Alberto Cabrera, quien fue sustituido en el trazo a partir de 1962 para la reedición de las aventuras del personaje, por el gran Sixto Valencia, alcanza su mayor esplendor y reconocimiento a nivel mundial. La historieta constó de 372 capítulos dibujados en sepia, fueron reeditados en 1952, más tarde en 1963 y en 1988, esta vez a color. En su versión de 1963, cuando llegó al número 372, volvió a repetir los episodios desde el número 1, pero con numeración consecuente a 372, en 1980 y llegó hasta el número 1000. En 2002, se vuelve a reeditar esta revista, y en 2005, salió otra edición, esta vez titulada. Edición homenaje En 2008, se decidió crear nuevas historias con nuevo dibujo el cual llegó hasta 2011 con 442, en ese mismo año, se edita la edición. Memín Pingín regresa, interrumpida en abril de 2015, en el número 186. En 2014, se anuncia el regreso de Memín como edición. 50 aniversario, interrumpida después de publicarse el número 7. Su trama La historia Tiene una terrible facilidad para provocar enredos, a los que arrastra a sus amigos. Su forma de explicar las cosas recuerda al cómico mexicano Cantinflas, ya que el cantinfleo, se muestra en todo su esplendor. Descrito en la misma tira cómica como un chiquitín negrito de enormes ojos y muy chistoso, es el protagonista de nuestra historia, un negrito muy simpático, aunque algo travieso pero de muy buen corazón. También hay que destacar que a veces saca de sus casillas a sus amigos. Pero eso sí. Siempre los apoya en todo, es el personaje principal y es el mejor, y más simpático de la pandilla de hecho él le pone el nombre a la pandilla. Los vikingos bravos Los personajes Carlos Amigo de Memín Es el más fuerte y agresivo de la pandilla. Su madre es una trabajadora de clase media que por necesidad económica temporalmente acude a un cabaret, la escena donde Carlos la sorprende bailando su sede en los primeros números, su papá un hombre rico de negocios que los abandonó cuando Carlos era pequeño, pero regresa después con su madre, y con el mismo Carlos para formar una familia unida nuevamente. Ernesto Otro amigo de Memín Es el más pobre de la pandilla, pero el más inteligente. Su padre es un carpintero, que durante un tiempo fue adicto a la bebida, y es huérfano de madre puesto que murió cuando él era más pequeño. Ricardo Otro amigo de Memín Es el más rico de la pandilla. En el primer número de la historieta, se le muestra como un niño rico consentido y engreído que desprecia a los demás por ser pobres, sobre todo a Memín por ser negro, incluso pelea a golpes con Carlos llevando la peor parte, pero luego aprende a aceptar a los demás, y se hace uno de los mejores amigos de la pandilla. Eofrosina Madre de Memín Es una lavandera de clase baja, estrita con su hijo ya que como castigo le golpea con una tabla con clavo, pero al mismo tiempo cariñosa con su hijo. Normalmente Memín le dice de cariño Malinda y ella mi niño. Profesor Romero El profesor de Memín Es comprensivo con sus alumnos, pero al mismo tiempo... A parte especial Sixto Valencia y su lucha autoral por Memín Datos tomados de la página El Economista de México, el blog NICTE Legal y El Esplendor de México La lucha autoral de Don Sixto inició en el año 1992, debido a que Editorial BID publicó una edición con tres números que utilizaban calcas de los dibujos que había realizado para la edición a color de 1985, pero sin pedirle su autorización ni pagarle los derechos respectivos. Nota 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 Por mi parte no puedo darles ya más. Es una carta extensa con su última voluntad, donde cabe resaltar que si alguien... Agradecemos tu visita al canal y a nuestra página Tienda BID Colombia. Envios Internacionales. Ayúdanos a crecer. Comparte y dale like. Un saludo a todos los coleccionistas. Guardianes de la historia. Nota 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 Gracias.